Saludos, mi nombre es Ciro Mar Santos, me encuentro en la Escuela Universitaria del Turismo, Hotelería y Artes Culinarios de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Conmigo se encuentra el Chef Durán, del cual nos hablará hoy sobre los principios básicos a la hora de cocinar. Saludos, Chef. Saludos, ¿cómo están? Saludos, Juan. Esto es los principios básicos aquí en esto de lo que tiene que ver con la cocina y artes culinarias. Tenemos diferentes tipos y empezamos desde el manejo del cuchillo para los estudiantes, para que aprendan a manejar el cuchillo y de diferentes formas de qué manera es la mejor de ellos cortar. Después de eso tenemos cortes de vegetales, bien importante lo que es un principio de la cocina. Luego pasamos a lo que son los métodos de cocción de los alimentos. ¿Cuál es la importancia de saber estos métodos? La importancia de saber estos métodos es porque todo estudiante tiene que saber primero cortes de vegetales porque son los que van a utilizar todo el tiempo en la industria y fuera de aquí de la escuela, ¿verdad? Y son los principios básicos de lo que es la gastronomía. Y los métodos de cocción porque los métodos de cocción comprenden lo que tiene que ver de cómo cocinar y cómo se debe hacer la comida. Háblanos un poco sobre la clase que usted está dando hoy. Ahora mismo, en estos momentos, está corriendo, en el curso de carreras cortas, estamos corriendo lo que se llama el ACUR 107, que es una clase de galmanguel, desayuno y buffet. Ahora mismo ellos están en la clase de sándwiches, están preparando diferentes tipos de gesetas de sándwiches. Una de ellas es el sándwich club, que es un sándwich bien utilizado también en la industria y lo que es Estados Unidos. También sándwich club y tenemos lo que se llama un sándwich abierto de queso mozarella fresco y albahaca, que es como si fuera una ensalada capriz, queso italiano. Ahora que hemos hablado sobre los principios básicos y un poco sobre la clase de hoy, ¿cuáles son las cualidades que debe poseer una persona que le gustan las artes culinarias? ¿Quiere adentrar a esta carrera? Primero que nada, le tiene que amar y le tiene que gustar cocinar. Después que le guste cocinar y sea que quiera aprender sobre todo el arte culinarias, lo demás vamos a ponerlo aquí, tenemos las herramientas para ponerle adelante a la persona. ¿Cómo uno puede identificar que le gustan las artes culinarias? Bueno, uno identificando solamente es como me pasó a mí en algún momento de mi vida, que lo que me gustaba era cocinar, no solamente comer, ¿verdad? Porque a todo el mundo le gusta comer. Pero lo que nos pasaba como me gustaba cocinar, diferentes cosas, estudio, sistema de información, no es lo que de verdad me atrae. Sigo donde empiezo a cocinar y es lo que me gusta y es lo que me apasionó. Y estudié eso y seguí. Y ahora sí, profesor, hace 10 años. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y para esas personas que nos están viendo, recuerden que los principios básicos a la hora de cocinar son muy importantes y cada método que se elabora en la cocina. Para la Pontificia Universidad Católica de México de Mayagüez, Miguel Feliciano y Giro Marzano.